Este dirigente comunal ha reclamado del Consejo Municipal la pronta aprobación de los recursos para la contratación de alimento escolar para los estudiantes de bajos recursos del municipio. De manera urgente, como padre, como habitante, cite a la sección extraordinaria para que se revise y se ratifique el proyecto Acuerdo 036 de Vigencias Futuras, que fue aprobado el año anterior por el Consejo Municipal en pleno, fue aprobado, entonces que se convoque porque a la actualidad la alimentación escolar, el programa PAE, no ha dado inicio. El dirigente cuestiona la forma como la iniciativa no avanza por parte de los corporados del puerto petrolero. Pero es la mesa directiva del Consejo quien ahora tiene la última palabra para que nuestros niños, nuestros hijos, nuestros familiares y nuestros estudiantes puedan recibir la alimentación escolar. La alcaldía ha estado muy atenta, la Secretaría de Educación, para que esto se dé, pero estamos a la espera de esto. Por favor, amigos concejales, ustedes tienen un sentido de pertenencia por Barranca Hermeja, ustedes trabajan por la comunidad, entonces esperamos nosotros que ustedes aprueben este proyecto de acuerdo. El Consejo de Barranca Hermeja fue convocado por el alcalde Darío Echeverria a sesiones extraordinarias para tramitar esta y dos iniciativas más.